Bueno mi gente, hola hola. Ya estamos dándole pierna todavía, pero estamos en Planeta Rica, Córdoba y voy a enseñarles a ustedes a calibrar los frenos de la guapa, puede ser la guapa o puede ser cualquier otro camión siempre y cuando tenga frenos de rache, los frenos de rache son estos los que tenemos acá, rache. Estos son los brazos que accionan las levas para que podamos frenar. Les enseño, en este corto videito vamos a calibrar los frenos de la guapa, ¿por qué? Porque la siento un poco larga, larga. Entonces, esto tiene un segurito, este es el seguro, lo que ven ustedes aquí, es el segurito. Para yo poder calibrar el freno, apretar y soltar un poquito, me toca hundirlo. Entonces, tengo en este caso una llave rache y una copa, tengo una copa aquí de 9, 16, 9, 16. Vamos a proceder a, yo pongo esto por aquí, hundimos, me toca una manito, espérenme ahí, espérenme ahí, yo acomodo aquí, tranquilos, recuerden que es aquí todo, es así a las carreras porque estamos camellando. Bueno, entonces, traje una copa de 9, 16 y una de media. Vamos a ver si es esta. Es la de 9, 16. Es de 9, 16. ¿Qué hago yo? Sencillo. Esperen, a ver. Es que YouTube no te da la opción de quitar el contraste. Bueno, ¿qué hago yo? Aprieto. Aprieto hasta donde ella quede dura, hasta donde ella se ponga dura. Y para destensionarla un poquito, lo mejor es apretarla bastante y voltearla un cuarto nomás. Un cuarto o media. Ahí ya quedó calibrado, listo nuestro freno. Les explico de nuevo. Vamos con esta otra. Detalle, detalle a la maniobra. Detalle uno. Aprieto. Aprieto, miren. Aprieto. Una, dos y tres. Hasta donde ya la banda toque. Toque la banda con la campana. ¿Qué hago yo? Volteo el rache y la volteo media vuelta. Vuelta. Párenle bolas. Ahí puede ser. No nos va a quedar ni muy apretada la banda. ¿Por qué? Porque si yo, si yo hago esto, nos va a quedar frenado el carro. Básico. Volteo media vuelta. Al contrario. Y listo. Ya tenemos tensionado nuestro troque de atrás. Ahora vamos para los de adelante. Lo mismo. Nos toca arrastrarnos un poquitico, pero vamos para allá. Bueno. Esto básicamente, ¿por qué lo hago? Porque de esta manera me doy yo de cuenta cómo tengo yo la guapa. Cómo tengo yo mi trabajo. Mi área de trabajo. Recuerden que los frenos es lo más importante que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque en un suceso inesperado tenemos que apretar duro los frenos. Y si no nos responden, papá, vea, embalado. Lo mismo. Aprieto. Uno. Mire todo lo que hay que apretar. No hay que apretarla duro. No. Lo normal. Pasito. Y miren. Miren la llave. Ya voy a destensionar media vuelta. Listo. Quedó tensionado. Vamos por el otro. Lo mismo. Miren. Miren la llave. Uno. Dos. Tres. No le hago mucha fuerza. Hasta donde yo siento que ella se frena. Sencillo. Volteo el rache y destensiono media vuelta. Media vuelta no más. Hay unas personitas que lo dejan un cuarto de vuelta. No. Yo recomiendo dele media vuelta. Es mejor. Ahora vamos para adelante. Ahí va. Ah. Porque de una belleza. Tenemos la guapa sucia. Pero ese es el color del trabajo. Tenemos que cambiar cauchos. Tenemos que hacer muchas cosas, mi gente. Muchas. Muchas cosas. Y eso es lo bonito de usted meterse por debajo. De que sabe cómo tiene su juguete. Sabe cómo tiene su juguete. Y sabe qué tiene que hacerle al juguete cuando esté en el taller. Ahora vamos para los de acá. Sencillo. Lo mismo. Lo mismo, mi gente. Igual. Preste atención. Aprieto. Aprieto. Mire. Ya no da más para apretar. Volteo el rache. Y media vuelta. Ahí. Listo. Vamos con el otro. Lo mismo. Pongo en forma de apretar. Este rache. Este rache hace días no se tensiona. Lo mismo. Lo mismo. Aprieto. Aprieto. Ahí. Suave. Volteo la llave. Y media vuelta. Hay que estar pendiente de que el seguro... Me llaman. Me llaman. Me llaman. Mucho. Tranquilos. Me llaman. Me llaman. Mi celular es mi oficina. Mi celular es mi oficina. Mire dónde estamos. Tranquilos. Tranquilos. Recordemos. Algo que tenemos que hacer muy conveniente es... Para poder tensionar los frenos hay que desactivar los frenos de seguridad. Por ejemplo. Ya calibré el trailer. Listo. Ahora voy a calibrar el cabezote. Listo. Esto. Sin eso no se puede. Sin este paso no se pueden calibrar los frenos. ¿Por qué? Porque las bandas tienen que estar liberadas. Las bandas tienen que estar liberadas mi gente. Listo. Lo mismo. Básicamente lo mismo. Con nuestra llave. Tipo rache. La recomiendo mucho. Vamos a ver acá. Acá es un poquito más complicado. Porque no tenemos mucho espacio. Venga. Miremos esa fuguita. Tenemos una fuguita en el trailer. No tengo mucho afán. Lo importante es hacer bien nuestro trabajo. Vea. Vea lo que yo les explico. Escuchen esa fuga de aire. Toca buscarla. Bueno. Miren. Miren de dónde sale el aire. Y un tarno de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el diafragma. Diafragma. Estos. Estas bombonas. Estos tarros de seguridad. Por dentro. Traen unos discos de caucho. Si escuchan. Eso quiere decir que el disco de caucho que lleva por dentro como un plato. Está roto. Y esto nos da muchos problemas. Por eso hay que arreglarlo. Ese arreglo. Valdrá por ahí 20 mil pesos. 30 mil pesitos. Por eso hay que mosquearnos. Mosquearnos bastante con el carro. Ya sabemos que es lo que tenemos que hacerle a la guapa. ¿No? Ya sabe. Ya sabe. Que entre más usted se meta por debajo del carro. No le puede dar miedo ensuciarse. Eso le puedo decirle a usted. No te puede dar miedo ensuciarte. Porque lo que usted, de usted depende, el mantenimiento de usted depende si llega o no a tu casa. Listo. Vamos a apretar este otro. Lo mismo. Este es un poquito más complicado. Esto es un gallo. El trailer es más fácil. El cabezote es un gallo. Hay que tener paciencia. El cabezote es más gallero. Ok, aquí lo estaba soltando. Perdón. Aprieto, aprieto. Aprieto, aprieto. Aprieto, listo. Miren, ya quedó otra vez presionado. Lo mismo. Volteo el rache y media vuelta. Uno, dos y otro poquito. Listo. Ya tensionamos esa, ahora vamos para la otra. Porque es más difícil. Porque no tiene tanto espacio. No tiene tanto espacio para vos moverte. Listo. Vamos para la otra. Atención, atención. Este pendiente. Miren los movimientos de mi muñeca. Bueno, ahí está, ¿no? Pilas, pues. Miren los movimientos. Quito el segurito. Ahí quitamos el seguro. Hundimos. Y apretamos. Miren cómo está de extensiónada. ¿Listo? Ahora, pongo al revés el rache. En forma de soltar. Y un pedacito. Espere, espere que se perdió la línea. Aprieto otra vez. Y soltamos media. La vamos a soltar desde aquí. Ahí está bien. ¿Sí vieron? Poquito, suavecito. Ahora vamos para las dos días adelante. Y nos vamos. Nos pegamos el wagoncito y nos vamos. De modo de que ya sabemos. Aquí, mi gente, ya sabemos. Cómo tenemos nuestro trailer. Y cómo estamos en el cabezote. De usted depende que haga bien su trabajo. No de los demás. De usted. Un mecánico que a usted no lo quiera. Calíbreme los frenos. Listo, patrón. Ya los calibré. Mentiras. Por eso le digo que los frenos. Lo más recomendable es uno mismo. Uno mismo. Listo. Vamos para abajo otra vez. Lo mismo. Gallero. Este es gallero. Estos de aquí son gallerísimos. Lo mismo. Pues yo le cuadro la cámara para que usted vea en detalle. Eso, mamacita. Esa es la trampa del freno. Del aire. La trampa del aire. Miren esta cómo está tensionada. ¿Sí vieron? Si está así de tensionada, créame. Que no vamos a tener un freno efectivo. Y yo utilizo el freno. El freno es necesario. Lo mismo. Media vuelta. Listo. La otra. Faltan las dos de adelante y listo. A ver. Lo mismo, mi gente. Miren. Atención. Dele like. Se aprendió algo. Quito. Vuelvo y quito el segurito. Lo hundo. Con mi rache. Espérenme. Yo pongo aquí el celular. Tranquilos, mi gente. Tranquilos. Aquí nada es ensayado. Aquí nada es ensayado. Entonces eso es lo bacano. Sí o qué. Y yo les muestro cómo es que se trabaja aquí en Colombia. No quiere soltar. Pero hacemos la bañita. Eso, mamora. Así es que me gusta. Que haga caso. Y suelta una vuelta. Media vuelta. Listo. Ahora vamos para adelante. Y acá abajo. Y nos podemos ir tranquilos. Lo bueno es que ya nos bañamos. Ya nos hemos bañado. Ya nos bañamos. Yo mantengo agüita en la mula. Y gracias a Dios me baño con tarritos de agua. No necesita mucho. El cuerpito no necesita mucho para estar al limpio. Lo que necesitamos es eso. No estar donde mucha gente está. Y meterme en un hotel donde todo el mundo se mete a bañar. No, 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 no. Lo mismo. Básico. Miren. Miren el compresor del aire. El disco del compresor del aire como está. Hay que hacerle mantenimiento. Cambiarle ese disco. Eso jode mucho. De igual manera. Estamos chequeando. Chequeamos los soportes. Son los que están ahí abajo. El fanclose. Chequeamos por allá atrás. Que todo esté bien. Que no estemos liqueando. Es lo más básico. Manejar tractomula es muy bueno. Siempre y cuando estemos pendientes. Toca estar muy pendientes de la mula. Lo mismo mi gente. Lo mismo. Completamente lo mismo. Ella ha tomado aquí. Mucha pelota. Tranquilos. Miren. Lo mismo. Hacerlo a una mano es complicado. Pero aquí les mostramos. Aquí les mostramos con cariñito. Lo mismo. Volteo. Media vuelta. Vamos para el otro lado. Entonces. Hicimos inspección. Calibramos frenos. Lo mismo. Media vuelta. Hicimos inspección. Hicimos inspección. Listo. Y ya quedaron calibrados los frenos. Vamos a guardar la herramienta. Y me despido de todos ustedes. Voy a lavar las manitos también. Pues me preguntan. ¿Qué tal estuvo el desayuno? Hombre mi gente. Acá en Colombia se come muy bueno. Aquí donde estamos hace calorcito. De allá venimos. Para allá es la costa. Montería. Medellín. La primera ciudad que se encuentra aquí. Caucasia. Yarumal. Santa Rosa. Medellín. Voy a poner el trípode. Y. Me voy a lavar las manitos. Mi gente. No se vayan. Voy a lavar las manitos. Porque siempre termina uno muy sucicito. Pues venga vamos. Camine. Que yo hay muchas. Bueno. Entonces ya saben. Cómo. Apretar frenos. ¿No? Nos preguntan. Mauricio toca. Que si le guarda desayuno. Que no hermano. Ya me lo comí todo. Y que nos preguntan también. Que a cuánto estamos de la frijolera. Por eso es que estoy apretando los frenos. Porque en la frijolera. Si. Dios no lo quiera. Nos toca pagar en el repecho. Lo más importante son los frenos. Porque usted si tiene buenos frenos. La tractomula no se le devuelve. Usted. Ojo. Esa fuga que tenemos ahí atrás. Es peligrosa. Por eso yo ando preocupado con esa fuga. Es súper peligrosa. Porque al momento de yo accionar los frenos. Por ahí se me pierde todo el aire. Entonces ya sabemos. Que tenemos que estar muy pendientes. Estar muy muy asegurados. Pedirle mucho a papito Dios. Que nos vaya bien en la frijolera. Porque se pone de pánico. De pánico. Bueno vamos ya a. Lavarnos las manos. La frijolera mi gente. Se pone de pánico. Por eso esa fuguita que tenemos acá. Me preocupa. ¿Por qué? Porque al yo pisar duro el freno. Por ahí se me pierde todo el aire. No todo el aire. Por eso. Hay que estar muy pendientes. Ya me voy aquí a lavar las manitos. Todo bien. Miren más tractomulas. Vean. Por ahí nos dicen que no es recomendable. Dejar el carro abierto. No, no. Claro que no. En ningún lado. Recomiendo que lo cierren. Pero aquí no. Aquí está bien. Todo bien. Nosotros estamos acá. No pasa nada. Tranquilos. Tranquilos. Benditos sean mi Dios. Ya estamos listos papita. Bien juiciositos. Hay que estar metido por debajo. No llame. No llame. No llame si estoy en vivo. No llame. Bueno. Ya sabemos cómo tenemos los frenos. ¿No? Tenemos los frenos bien. Yo me pego aquí una sopleteadita. Jefferson García. Alex. ¿Por qué condena el tarro de la fuga? ¿Por qué condena el tarro de la fuga? No. No lo puedo condenar. Puede ser. Puede ser que lo condene. Pero no tengo cómo condenarlo. No tengo el tornillo. Y ese tarro de seguridad no se condena. Porque ese tarro es solo para... Ese tarro no es de seguridad. Ya estamos listos. Voy a mostrarles unas corticas imágenes. Por eso no se vayan. Al contrario. Denle like. Bueno. Pongo otra vez el freno de seguridad. Está muy caliente de afuera. Muy caliente. No hay mucho sol. Pero hay bastante humedad. Mucho calor. Voy a poner el osmo. Para que estemos un ratito. Yo sé que allí delántico se va la señal. Pero vamos para allá. Bueno. ¿Por qué no condeno ese tarro de seguridad? Porque ese tarro de seguridad no es condenable. No es condenable. Listo. ¿A cuántas horas estamos de medallo? O de la frijolera estamos aproximadamente a unas cuatro horitas. Dos horitas y media. Y mientras... No. Unas tres horitas. Estamos a tres horitas mi gente. Listo. Les voy a enseñar a arrancar. Listo. Está listo. Aquí conmigo es de todo papá. Aquí somos todo terreno. O no. O no. Dele like mi gente. Porque sé que usted es un buen transportador. ¿De qué? No importa que no seas un transportador. Usted también lleva diésel en las venas. Que eso es lo importante. Que sea lo que estemos haciendo. Lo hagamos con moral. Con berraquera. Que así nos toque arrastrarnos en el piso. Para poder estar pendiente de nuestras cosas. Hay que hacerlo. Así que. Nos fuimos. Nos fuimos. Listo. No va a arrancar en triple. Miren que ya ella se rodó solita. Miren que ya. No le estoy metiendo ningún cambio. Y se rodó solita. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ninguna rueda. Tensionada. De más de cuenta. ¿Ya? Ahorita le toco cornetica mijo. Todo bien. Todo bien. Andrés Santiago Rodríguez. Tranquilo mijo. Primerita. Segundita. Ay disculpan que de pronto me escuché. Enchupando moquitos. Pero es que es porque hablo mucho. Por aquí venden manguitos. Miren. Ahí vamos para adelante mi gente. Siempre para adelante. Mirando hacia adelante. Para atrás miro. Para ver el trailer. Nada más. Nada más mi gente. Un saludito para toda la gente linda. Planeta rica. Córdoba. Ya vamos en séptima. Octava. Tenemos una caja de 10 velocidades. O 15. Como le quieran decir. Porque tenemos 15 cambios. Pero aquí en Colombia le decimos de 10 con triple. Triplicador y mono. Esta es Colombia mi gente. Ante sus ojos. Lo más querido. De mi vida. Mi trabajo. Mi profesión. Un saludo para todos. Y apenas se vaya la señal mi gente. Los dejo. Hasta más tardecito. Si en la línea tenemos buena señal. En la línea estaremos con todos. Ve en la línea. En la friolera. En la friolera. En la friolera también estaremos con todos ustedes. Voy a ensayar los frenitos. Claro. Ave María. Ave María. Hay que decirlo. Estos tipos de vehículos no se destacan de una. Para usted destacar un carro de estos. Tiene que pararse en el freno. Y es algo que tenemos que evitar mucho por daños. Prevención a hacer daños. Más adelantico paro y reviso para ver y para sentir que ninguna rueda esté caliente. Después de calibrar los frenos hay que chequear una inspección minuciosa. De que no huela quemado. De que no esté caliente en las bandas. Porque siendo así me toca volverme a meter por debajo. Y la banda que esté caliente más que las demás. La suelto un poquito. Y si la suelto y sigue calentándose. Es que tenemos un problema con el rodamiento. Así que hay que estar muy muy pendiente de todo. Absolutamente de todo. Vamos en novenita. Y les mandamos un saludito a toda la gente linda. La gente bella. La gente hermosa. Que sintoniza. Que ve. Que le da like a los videos de Alex Taborda. Transportador tradicional de Colombia. Ojo. Transportando amor en Colombia. Para toda la gente linda. Cuídenseme mucho. Dios me lo diga. Estaremos ahí todavía con ustedes. Hasta que se vaya la señal. Para los old school. Claro que sí. Mi Dios les pague por la sintonía. Que espero de la frijolera. Veo muchas nubes al frente. Todavía estamos muy lejos de las montañas. Pero, pero, pero. Que espero en encontrarme hoy en la frijolera. Uno. Ay. Vamos a darle piernita a mi gente. Cuide mucho. Cuídenseme mucho. Y ahí vamos para adelante.